En el videotruco de hoy vamos a ver los distintos sistemas de selección de texto mediante ratón que tenemos. El proceso para deseleccionar un texto es utilizado para cambiar formatos, por ejemplo, tipos de letra. Tradicionalmente solemos seleccionar arrastrando la o las palabras que queremos, por ejemplo, poner en negrita. Pero también hay trucos como el doble clic. Si damos doble clic sobre una palabra, automáticamente se selecciona esa palabra, lo cual nos facilita el sistema para luego dar la negrita, la cursiva, el subrayado o el tipo de estilo que nos interese. Cuando queremos seleccionar un párrafo entero, nos colocamos a la izquierda del mismo, al pulsar una vez se selecciona la línea y arrastrando hacia abajo seleccionamos todas las líneas del párrafo o incluso más párrafos. Otro truco consiste en dar un triple clic del botón izquierdo del ratón sobre un párrafo. En ese caso se selecciona el párrafo entero. Por ejemplo, supongamos que queremos a este segundo párrafo aplicarle una sangría de primera línea. Damos un triple clic, seleccionamos el párrafo entero y ahora ya aplicamos la sangría. Vamos a deshacer. Otra de las opciones a la hora de seleccionar texto para aplicar formatos es la posibilidad de seleccionar texto salteado. Por ejemplo, seleccionamos la palabra inventando, pulsamos la tecla control del teclado y ahora podemos seleccionar otros bloques de texto, aunque no se encuentren seguidos. Soltamos la tecla control y ahora ya podemos aplicar el estilo que nos interese. Por ejemplo, ponerlo en negrita o en cursiva. En este caso, de un solo clic hemos colocado negrita a todas estas palabras que se encuentran salteadas. Otra de las opciones, vamos a deshacer estos cambios, otra de las opciones interesantes cuando trabajamos con Word es la posibilidad de copiar formatos de una zona a otra. Por ejemplo, supongamos que tenemos este bloque de texto que está en negrita, en tamaño 12 y en color, pues vamos a poner este color. Supongamos que estas mismas propiedades se las quiero dar a más de texto. Entonces, coloco el ratón en la posición en la que encuentro las propiedades que quiero copiar y utilizamos el botón de copiar formato. Al pulsar el botón de copiar formato, nos colocamos sobre la zona a la que queremos aplicar ese formato y arrastramos. Una vez que soltamos, automáticamente esa zona ha cogido las mismas propiedades que la zona de origen. Esto es una opción muy interesante para trasladar formatos de un sitio a otro. Bueno, pues este ha sido el videotruco de hoy.